Hola, soy Carlos Mario Kendo, medallista olímpico en Londres 2012. Bueno, mi bici es con la que yo paso mayor cantidad de tiempo, es mi confidente, es la más cercana, es mi mejor amiga, es con la que yo comparto en mis viajes y la que siempre me comprende. Bueno, mi mayor preocupación es que le pase algo a mi bicicleta, sea durante los viajes en avión, sea durante los viajes en carro o guardarla en algún lugar. Me da miedo de que no me la cuiden como yo la cuido normalmente y de que ella de pronto no vaya a estar en mi mejor momento cuando yo la necesite para competir. Bueno, la verdad era muy aburridor tener que destapar la bicicleta y mirar que no estuviera rayada, de que no tuviera golpes, de que la bicicleta no llegara a las condiciones que uno le echó o que tuviera huecos y que uno no pudiera competir por causa no propia sino externa de la empacada y entonces creo que ahí la situación era que uno empaca esperando que la bicicleta llegue siempre en buenas condiciones para enfrentar la competencia como uno la empacó. Todos estos años intenté protegerla con muchas cosas. Toallas, con cartones, con vinipel, también con cobijas y con espumas e incluso usaba mis uniformes. No encontraba nada que pudiera proteger bien la bici en el interior de la maleta sin que le pasara algo en cada viaje. Entonces, después de mucho pensar y enfrentar esta situación, me puse en la tarea de desarrollar un producto que pudiera proteger la bici dentro de la maleta y que me diera la seguridad, comodidad y protección. Con la ayuda de una diseñadora y varios amigos decidí crear mi propia versión de un protector y lo llamé Travel Pad. Logramos llegar a un producto que se ajusta a todas las medidas de la bicicleta. Es muy fácil de usar y lo más importante, nota la seguridad a la hora de empacar la bicicleta para los viajes, ya que queda totalmente protegida. El Bike Travel Pad es el primer protector de viaje diseñado para la bicicleta en el mundo. Se ajusta a la forma de la bicicleta impidiendo que se raspe, raye o dañe el marco con impactos superficiales durante el viaje. Es liviano, delgado, fácil de llevar y se ajusta a cualquier maleta o espacio. Está construido con tejido de poliéster impermeable, resistente a impactos, resistente a estiramientos y antibacterial. En la parte interna está compuesta por Super Loan, amortiguador de impactos y vibraciones. Puedes usarlo como protección para empacar la bici durante viajes en avión, carro y bus. O también como seguridad al guardar la bicicleta en casa, cuarto, auto y luego de la. Así que amigos amantes de la bici y que cuidan de ella como ustedes mismos, les tengo una pregunta. ¿Quieren seguir dejando desprotegida a su mejor amiga durante los viajes? Cuida de tu bici, usa el Bike Travel Pad. Ideal, duradero, seguro y muy brutal.